Vamos a hacer ritmos con una pelota, vamos a hacer ritmos de blancas y ritmos de negras. Como las blancas duran dos tiempos, botaré la pelota, será el primer tiempo, y el segundo tiempo la pasaré a la otra mano, y así haremos las blancas. Las negras, como son un tiempo, simplemente será el bote sobre el suelo. Hemos escuchado con la flauta el siguiente ritmo. Ahora lo haremos con la pelota. Vamos a repetir el ritmo que hemos escuchado con la flauta. Primero con sílabas y después lo hacemos con la pelota. Hemos escuchado. Du, du, du. Ahora lo hacemos con la pelota. Repetimos con sílabas el ritmo que hemos escuchado con la flauta. Du, du, du. Ahora lo hacemos con la pelota. Vamos a repetir con las sílabas lo que hemos escuchado con la flauta. Du, du, du. Y ahora lo hacemos con la pelota. Du, du, du. Repetimos con sílabas el ritmo que hemos escuchado con la flauta. Du, 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 du. Y ahora lo realizamos con la pelota. Du, du, du. Du, du. Du, du, du. Gracias por ver el video